Nos vamos con cubias perronas Cubias que estamos presentando con los lugares Y vamos con una cubia perrona Después nos vamos con algo de antario para gente que sí sabe Una cubia con el chaval con el peli Y la tu madre, récords Vamos con una cubia con sentimientos Señores que dice, mira, yo te amo Saludos Bueno, ¿cómo dices? Señores que amo Dice, no venimos a entrar mucho, venimos a hacer concha Venimos a apoyar, sonido a la noche Sonido a la noche, lo mejor es la noche Intocionales de Nueva York La famosa marina, la famosa papilla Saberle, el conocísimo chingado chino Hoy dice Melacoca Sabroso Dice lo único que buscamos de Palacio Guerrero Que es un poco desestido Dice lo único que buscamos de Melacoca Que es un poco desesperiencia Con el estilo y experiencia En el lado zapas y palazos La nota siempre será La diferencia es gracia Freddy, muñeco, ya voy En el juego, Mike, Chalupa, Jordi, Yari, en Calipas Rambo, Pinti, Blan de Azteca El papá, sonido de baile Es mi club de baile y mi papá es el zapas y palazos Saludos Saludos Quisos de mi casa de San Luis Sincronizó Tu arremonsa de la compañía Compromiso Esta noche lo dice Tu madre, Reino Buenadilla y Chicova Es el mafoso del papá Dignastía Alicinaciones Imparto Inclinmático Saludos copio Saludos Saludos Un mafoso chico La rosa del corazón La rosa del corazón La rosa del corazón La rosa del corazón Seguirá el mayor de Abo, una cumbre de policiales de los artistas. Panadí, Jorizo, sí. Adi, Matareto, Jarditos. Los dos artistas de Sofía la Coca. Inciano, Fentita, Abo de Dios. Los dos, Fasbuki. El Coyo. El Juro. El Poillito. El Piwy. El Dicas. Los dos de la tarde. El Pan del Iguobi. Sabroso. Dice tu nombre en por estilo. Está para escribirse en conservación placer o formato trayectoria. Porque en la Coca sin insensito, historia. de regreso con palacos y diputados, papás, papás y guadados. Freddy, Chay, Cueco, Reco, Reco, Manca, Lupa, Joaquín, Jey, Calipas. Rapos, Reca, Benquistar, Comitados, papás y guadados. La cruz del corazón a la cumbia. Cerroso, se llama yo, se llamo. Ajá. Venimos a apoyar, venimos a apoyar, venimos a apoyar, gracias. De parte de los chicos poderosos, todo está técnico, de los sonidos gondo. Dicen caminando, caminando, me encontré una rosa. Y por ti, Batesa. Puro amor de ruino. Me mandaron los cuatro, así que dos saludos. Me perdonense, por favor, son más saludos. Se acabaron los saludos, chavos, eh. Váyanse a reinar. ¡Sabroso! Esa noche la papilla Huerta Arenas. para Freddy Huerta a Nelly y a Milla Arenas se acabaron los saludos niños ahí está bailando el maestro José ese chingando José ahí está para Juanito y el padrino de bautizo Eduardo López se va la cumbia bueno pues el Tomás que nos dijo yo te amo para toda la juventud que sea con nosotros presente celebrando la pieza del niño chingito